4 etnias, cocina med y de autor, una propuesta gastronómica especial, platillos exclusivos preparados con ingredientes de la región, platillos únicos que debes probar. En 4 etnias los jueves son de especialidad, ¿qué se te antoja? ¿Un martini de mazapán? ¿La sangría blanca? ¿La margarita de menta? ¿O el bangoringo? De lunes a sábado, la sugerencia del chef, desde 199 pesos, te incluye el platillo fuerte, la crema del día o ensalada, copa de vino o refresco y por supuesto, postre, desde 199 pesos. 4 etnias, cocina med y de autor, te espera en Mercado Hidalgo. ¡Gracias!